¡Slendy Tubies 3! ¡Remasterizado, amigos! ¡El juego de los Teletubies malévolos ha regresado! Pero esta vez, con nuevos finales, nuevos capítulos y absolutamente todos los secretos, te los traigo al 100%, vamos a darle a nueva partida, sin miedo al éxito, chicos. Capítulo 0. ¡Era bueno! Aquí nos cuenta un poco que habían máquinas que creaban a estos Teletubies, y estaba Tinky Winky, Dipsy, Lala y Po. Todos ellos eran como experimentos que estaban siendo monitoreados por el guardián. Y justo ahora mismo, cosas extrañas empiezan a pasar con estos cuatro Teletubies del mal. Se viene, chicos. Aquí estaba Po mirando al más allá, mirando el mar, tal vez. ¡Qué divertido ver al lago a estas horas del día! Mira, se ve completamente remasterizado el juego, los grillitos y todo, está bonito. Lo único malo es que estoy sola. ¡Ay, pobre Po! Ella solo quería compañía. ¿Quién dijo que estaba sola? Ahí viene Nono. Es la aspiradora parlante, chicos. ¿Nono? ¡Hola, Nono! ¿Cómo estás? Saludos, Po. Oye, Nono, ¿por qué viniste al lago? Solo vine a pasar un tiempo aquí en el lago. Y dime, ¿qué haces tú aquí, Po? Vine aquí porque estaba aburrida. Sí, no sabía qué hacer. Vinimos al lago. Ya veo. ¿Y por qué no te vas a casa? No has comido nada desde que despertaste. Es verdad, tienes razón. Me está dando un poco de hambre. Voy a ir a comer. Ahí te ves. ¿Nos vamos a casa por tubipapillas? No, Po. Me quedaré aquí un poco más. Ok, Nono. Ahí te ves. Nos vemos. Nos vemos en casa, Po. Y Nono se queda mirando al más allá. Me pregunto, ¿qué estarán haciendo los demás? Y empieza tremendo juegazo, chicos. Los teletubbies. Pero versión maligna. Van a ver, ¿eh? Van a ver cómo esto evoluciona. De bonito que ahora lo ven. El pastito, los conejitos. Te ponen todo el ambiente que está todo normal. Un juego hermoso, chicos. Y, ojo, a esa máquina. ¿Me habló la máquina esa, bro? Aquí está Dipsy también. Estamos dentro. Está en la casa de los teletubbies. DW Studios presenta... Vale, lo bueno es que está en español todo, ¿eh? Qué bien. Slendytubbies 3. Campaña. Re-worker. O sea, está como rehecho al 100%. Genial, amigos. Nos han traído más contenido. Slendytubbies. Diez horas antes de la masacre. Aquí está el guardián que está monitoreando a todos los teletubbies, ¿ven? Ese seríamos nosotros después. Pero bueno. Diez horas antes de la masacre. Atentos. De la masacre. Pasaron cosas muy malas. Aquí está Po. Y vamos caminando por el campo, chicos. Se viene. Ojito, cuidado. No sé si aquí hay muchos cambios, pero... Incluso ahora vamos a hacer algo muy malo, ¿eh? Ya vamos a empezar hardcore, chicos. Miren. No hay un lugar como el hogar. ¿Vale? Estos son los controles. Muy bien, amigos. Con esto corremos. Se ve un poco diferente porque... Creo que al inicio no empezaba así el juego. Creo que yo estaba ahora más cerca. Mira. Tengo que llegar a la casa ahora de los teletubbies. Estaba muy lejos. Yo recuerdo que este empezaba más cerca, ¿eh? Bueno. Ya ni me acuerdo mucho de los Slendytubbies. Pero mira. Ay, no. Ese no es Tinky Winky malvado, chicos. Está ahí. Ese no es Tinky Winky malvado. Po. Ha vuelto. ¡Hurra! Ah, mira. Se ve normal, ¿ok? Ya me había asustado. Pensé que ya estaba mal. Hola, Tinky Winky. ¿Cómo estás, bro? Hola, Po. Me está entrando un hambre. Yo también. Entremos y consigamos tubipapillas. Está bien, pero primero deberías hablar con Lala. Ha estado desanimada todo el día. ¡Ojo, chicos! Se viene nuevo capítulo. Vamos a desbloquearlo ahora mismo. Con Lala aquí enfrente. Vamos a ver qué sucede. Hola, Po. ¿Estás bien? No. Anoche tuve un mal sueño. Se trataba de nosotros y sucedían cosas malas. Pero no recuerdo qué. Suena aterrador. Pero fue solo un sueño. Intento olvidarlo. Vale. Eso es lo que quiero desbloquear. Los sueños de Lala. Eh, ¿quieres jugar? Realmente no tengo ganas de jugar. Bueno, pues adiós, Lala. Para desbloquear el siguiente capítulo que va a ser el sueño de Lala, eh, hay que tocar esta pelota. A ver. Se supone me han dicho eso. Me han dicho que si pateamos la pelota... ¡Oh, my gosh! ¡Pa' tu casa! Oye, ¿por qué hiciste eso? Eso no está bien. Yo, bueno, no quería jugar con la pelota. De todos modos. Hay que tratar mal a Lala. Por eso le tiré la pelota re lejos. Porque así vamos a desbloquear creo un secreto. Así que vamos a entrar a la casa, chicos. Entramos a la casa. ¡Es la casa de los Teletubbies! ¡Qué bonita la casa! Mira, y aquí estaba Dipsy, obvio. Faltaba Dipsy. No podía faltar. ¡Hey, Dipsy! ¡Ey! ¿Ya encontraste tu sombrero? No. Lleva tanto tiempo desaparecido. Ya ni me acuerdo. Quizá en el futuro lo encuentres, bro. No pierdas la fe. ¿Sabes cómo encender la máquina de las Tupipapillas? Por supuesto. Debes presionar el botón de encendido a tu derecha. Ah, ok. Gracias, bro. Bueno. Ahí te ves, amigo. Voy a preparar yo las Tupipapillas. Ah, y quiere que le preparemos también a Dipsy una Tupipapilla. Pues ahí voy. Aquí están las Tupipapillas, amigo. Vamos a preparar la sopa de los Teletubbies. ¡No hay energía! Vale, no hay energía porque tenemos que activar el botón de acá, supongo, ¿no? Energía. Vámonos, chicos. Este juego me encanta. Ahí se activó. Ahora hay energía. Es hora de preparar las Tupipapillas. Vamos a hacer las Tupipapillas entonces, bro. Prepáralas rápido, po. Que tenemos hambre. ¡No! La máquina se ha pedido, chicos. No puede ser. Por favor, date prisa, po. Me voy a buscar la caja de herramientas. Vale. La caja de herramientas está justamente por acá, chicos. Y estas son las camas. Aquí está donde duermen los Teletubbies. Y donde cosas malas pasan por la noche. Vamos a descubrirlo, chicos. Vale. Aquí se supone que está la caja de herramientas. Mira, también tenemos la linterna para después. Muy bien. Es momento de arreglar la máquina de las Tupipapillas. Vamos allá entonces, chicos. Tenemos nuestra máquina. Y tenemos que utilizar esto. Era por acá. Vale. La máquina la reparamos, bro. Ahí está, ¿no? Vale. Ya se quedó bugueado esto. Ahí le picamos. ¡Excelente, chicos! Ahí está, po. El constructor. ¡Fiu! Eso debería bastar. Sí, lo lograste. ¡Tupipapilla! ¿Podrías hacer Tupipapillas y dárnosla a cada uno de nosotros? ¡Tenemos hambre! Ah, sí, claro. Supongo que haré la mía después. Y voy a empezar a darles Tupipapillas a mis compas. Oye, sonó como un peo, chicos. Está lista. Es hora de dársela a... Vale. Le vamos a dar la Tupipapilla primero a... A Tinky Winky. Mi mejor amigo, Tinky Winky. Vámonos. Aquí tienes, Tinky Winky. Gracias, Po. No podría vivir sin ti. Vale. ¿Puedo hablar con Lala o qué? Ojalá una Tupipapilla. Anime a Lala. Vale. Tenemos que darle entonces la Tupipapilla. Vamos a preparar otra para Lala. Y después vendría Dipsy. Ese es el orden. Está lista. Vale. Vamos a darle entonces la siguiente Tupipapilla. Ahí está Lala. Ojalá que no esté tan triste. Hola de nuevo, Po. Insultarla. No quiero escucharlo ahora, Lala. Ahora cállate y come. No, Lala está asustada. Ay, chicos. Vale. Hay que hacer eso para probar, ¿eh? A ver si desbloqueamos un Tupipapilla tratando mal a Lala. Vale. Está lista la Tupipapilla y se la vamos a dar a Dipsy. Estoy tratando mal a los Teletubbies, bro. Cosas muy malas van a pasar. Te lo dije. Le damos entonces la Tupipapilla a Dipsy. Aquí tiene Dipsy. Gracias, Po. No te olvides de ti. Debes estar hambrienta. Ah, es verdad. Me voy a preparar mi Tupipapilla. Vale. Hacemos la nuestra, chicos. Ahora es el momento de hacer una Tupipapilla para mí. Y ahora, chicos. Diez horas después. Vamos a ver, amigos. Son las tres de la mañana. Y mientras los Teletubbies están dormidos. Algo raro. Pasará. No puedo dormir. Ay, no, chicos. ¿Qué es ese sonido? Es Tinky Winky. En la primera versión, malévola. ¿Se ha despertado para comer? Porque tiene hambre, chicos. ¡Oh! ¡Oh! Eso no lo recordaba. ¿Qué pasa? Está ahí Tinky Winky. ¿Qué estás haciendo, po? O sea, Tinky Winky. ¿Qué haces? No me habla. Espera, ¿dónde vas? ¡Se está yendo Tinky Winky, chicos! ¡Se está yendo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya empieza el horror. Hay que despertar a los demás. Sí, despertemos a los demás. Chicos, despierten. Tinky Winky rompió la máquina, compas. ¿Eh? ¿Pero por qué? No lo sé, pero estoy preocupada. Necesitamos encontrarlo. Ok, voy a buscar una linterna en el estante para herramientas. Y estaré levantada en un minuto. Y Dipsy dice, vayan ustedes. Los esperaré aquí en caso de que regrese. Y se quedó dormido el Dipsy. Vale, Lala me va a acompañar. Dice, pero está ahí tirada. Lala. Lala se quedó ahí. Voy a ir por la linterna. Ok, agarramos la linterna entonces. Es hora de encontrar a Tinky Winky. Empieza la escena de terror, chicos. Nos vamos. ¿Y Lala? ¿Lala no está? Ahí está. Me va a acompañar Lala. No me lo puedo creer. Vale, vámonos. Ahí está. Salimos entonces a buscar a Tinky Winky junto a Lala. Yo no recordaba que esto fuera así, chicos. Que vamos con Lala. O bueno, yo tengo muy mala memoria o no sé. Pero para mí todo esto va a ser nuevo porque hace tiempo no juego. Tinky Winky, ¿dónde estás? Vamos, Tinky Winky, aparece. Por favor. Yo iré a la izquierda y le buscaré en el lago. Tú ve a la derecha. Vale, pues me voy al otro lado. No. Aquí, esto es mala idea, chicos. Separarse. Esto va a ser peor. Tinky Winky. ¿No estás por aquí, hermano? ¿Dónde estás, hermanito? Tinky Winky. Vamos a revisar por acá, me imagino, ¿no? Se ve muy raro el Po ahora, ¿eh? La Po. Es lo que siempre digo, el Po, pero es la Po. Ah, mira, una tubipapilla. Aquí está una tubipapilla. Rastros de que alguien dejó eso ahí. Habrá sido Tinky Winky, ¿no? ¿Cómo terminó esto aquí? Tinky Winky no está aquí. Quizá necesito buscar en el lago. Vamos a ir a donde fue el ala a revisar, chicos. Ay, no, pero esto no pinta nada bien. Seguimos buscando. ¿Qué estamos viendo? El lago está aquí, ¿vale? Perfecto. Pero no veo nada, chicos. Es que está todo muy oscuro. Demasiado oscuro. Pero ya estamos llegando al lago. Vale, muy bien. Por aquí. Vale, ahí veo como un arroba. ¿Sí es aquí? ¡Ay, no, chicos! Es Tinky Winky que está ahí. ¡No! ¡Está Lala también! ¡Pero Lala! ¡Ha fallecido, bro! ¿Tinky Winky? ¿Qué le pasó a Lala? ¿Estás bien, Tinky Winky? ¡Tinky Winky! ¡Ah! ¡No, chicos! ¡El mítico grito! ¡Ah! Me está persiguiendo. ¡Tenemos que ir rápido a la casa, a la teletubia, bro! Uy, pero es muy molesto ese grito del Tinky Winky, bro. Nos vamos. Ni siquiera estoy siguiendo el camino. Yo simplemente avanzo aquí a través del campo, chicos. Pero la casa se ve muy lejos, ¿eh? Sí, me va el éxito. Creo que ya casi estamos llegando. Vamos, por favor. Llevo un montón de dando vueltas. Ay, no sé qué pasó ahí, ¿eh? Creo que viene muy cerca Tinky Winky detrás. Pero al parecer estoy llegando. Sí, excelente. Llegamos aquí a la casa de los teletubbies. ¡No, Dipsy! ¿Qué me estás contando? Dipsy. Y aquí estoy, el guardián. Oh, no. ¿Cómo pudo pasar esto? El guardián está flipando. Mira todo lo que vio. Algo mal está ocurriendo con las tubipapillas. Vale, el guardián lo está viendo, ¿eh? Desde las cámaras. Pero ahora yo... Tengo que escapar de Tinky Winky, chicos. Mira, con las teclas. Vale, mantén. ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué? Dipsy le piqué. Vamos a ver. Ahora sí. Dime que sí. Vale, nos vamos. Excelente. Hay que ser muy precisos, ¿eh? Hay que ver la flecha y rápidamente invicarle. Si no, fallas. Vale, mantenemos. Oh, my gosh. Tremendo salto que dimos. Seguimos, seguimos, seguimos. Por favor. Tengo que escapar de este Tinky Winky para abajo. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, chicos. Vale, y ahora, ahora, ahora. ¿Para dónde, para dónde? ¿Para al lado? ¿Para arriba? ¿Para abajo? Esto es complicado, bro. Oh, no. Oh, no. ¿Y esa máquina? ¡Me está hablando esa máquina, chicos! ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Creo que lo tengo, chicos. Lo pudimos lograr. Oh, no. Oh, no. Apúrate, Diego. Apúrate, 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 apúrate. Vamos muy bien. ¿Y ahora qué, chicos? ¡Ay, no! Voy muy rápido. Voy muy rápido. Tengo que agacharme o algo así, ¿no? ¡Oh! Me atrapó. Será mejor que recoja todas las papillas restantes para investigar y descubrir qué salió mal. Eso es lo que estamos hablando nosotros, que ahora seríamos el guardián. Y evitar que las cosas se empeoren. Ojo, cuidado, que he desbloqueado esto que les quería enseñar. Antes de ir por el siguiente capítulo, luego de insultar a Lala, nos aparece este nuevo capítulo, que serían las pesadillas de Lala. Y dice, ¿ese no es Po? Ahí va Lala caminando. Esto es completamente nuevo, chicos. Iré con ella a saludarla. Vamos a saludar a Po. Amigo, este tremendo secreto. Es que me emociona ver cosas nuevas de los Slendytubbies. Y esto es el capítulo de Lala. Y capítulo especial. Vamos a ver. Ay, no. Se ve que Po está ya mutando, ¿ok? Hola, Po, ¿qué estás haciendo? Ay, no. Po. ¡Ah, chicos! No, tremendo. Esto es lo que soñó Lala. Este era el sueño. Por eso Lala siempre estaba deprimida. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ay, no. What the fuck? What the fuck? ¿Dónde estoy? Necesito salir de este... ¿De este lugar oscuro? Ay, no. Aquí creo que hay un monstruo gigantísimo. Ay, no, chicos. Vale, por acá no se puede ir. ¿Qué suena, bro? Esto está increíble. Esto está increíble. Pero bueno, yo voy a seguir recto porque me imagino que es lo que tengo que hacer. No sé qué tengo que encontrar. O sea, es una pesadilla realmente. Estamos perdidos aquí. Y las pesadillas... Así son, chicos. Ahora pillamos a Dipsy. Luego de ver a Po. Pillamos a Dipsy. ¿Dipsy? ¿Qué está sucediendo aquí? Oh, no. Ahora falta pillar a Tinky Winky, amigo. No, 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 no. Ay, no. ¿No es este? ¿Quién es este? Es Tinky Winky. Tinky Winky. Pero él está de pie. ¿Y eso de ahí atrás qué es? ¿Qué es esa luz a la distancia? ¡Es el monstruo gigante, amigos! No puedo moverme. ¡No, no me puedo mover! ¡Ayúdenme! ¿Qué? Diez horas después. ¿Ojo? ¿Cómo que diez horas después? Al parecer, chicos, ese fue el capítulo especial de Lala. Porque después ahora sigue lo que ya vimos. Así que voy al capítulo uno. Un nuevo día. Ha comenzado. Tinky Winky asesino a Po y al resto de sus amigos. Pero ahora tenemos que descubrir la verdad de todo esto. Siendo el guardián, ¿ok? El guardián que ya estaba monitoreando a todos los teletubbies. ¿Será este nuestro personaje, entonces? ¡Maldita sea! Por alguna razón no puedo comunicarme con la estación satélite para pedir ayuda. Parece que estoy solo por ahora. No, amigo. Afuera está oscuro. Necesito sacar mi cámara de visión nocturna del almacén. La puerta del trastero está cerrada. Puedo desbloquearla desde la sala de control. Una vez que consiga estas papillas, debería ir a la estación satélite en búsqueda de ayuda. Otros tubbies estarán allí. Debo apurarme. Ok, chicos. Aquí arriba, entonces, ¿qué hay? Déjame que reviso igualmente porque... Mira, ahí hay objetos. Mi tarjeta de acceso. Vale, tenemos que tomar entonces nuestra tarjeta de acceso. Bien, es hora de desbloquear la sala de control. Para eso, entonces, bajamos de aquí. Esta puerta no es la sala de control, ¿verdad? No, entonces, bajamos y nos dirigimos a la otra puerta. Por aquí, amigos. La sala de control está a la derecha. Ok, a la derecha es por acá, ¿no? O por acá. Vale, se refiere a aquí. Ok, esta sería la derecha. Control de válvula. ¿Pero qué es esto, amigos? Control de válvula está apagado. Necesito encenderlo con el control de las máquinas que está bajo de las escaleras. Ok. Pues, allá voy. ¿Y la válvula está? Se supone que esto es para... Ah, no pasó nada. Debo activar la máquina de la izquierda. Ok. O sea, tengo que hacer varias cosas. Hay una máquina aquí en la izquierda o algo. Vamos a revisar, vamos a revisar. Aunque está difícil manejar todo esto, Brodys. Vale, mira, ahí necesitamos salir de por acá, me imagino. Vamos a seguir revisando por acá, a ver si hay algo. Tengo miedo, chicos. Esta es la sala de control. Olvidé cómo abrir esta puerta. Oh, no. Vale. Creo que tengo que bajar entonces. Eso es lo que decía. Aquí abajo hay algo. Y no sé qué es, amigos. Ojo. Vale. Sigamos entonces rectos por acá. Porque fijo, tiene que haber algo. Aquí no se puede ocupar esto. ¡Wow! Control de la máquina. Muy bien. En esta máquina tendremos que hacer algún puzzle. Es hora de volver al control de la puerta. Ah, ya, ya, ya. Simplemente tenía que activar esto. Y ahora nos vamos a el control de por acá. Ok. Volvemos a subir. Sé que iba a salir ahí algún screamer o algo. Pero bueno. Por ahora no me asustó nada, chicos. Todo bien. Vale. Entonces seguimos por acá. Ya con eso habremos activado algo. Que sería el control de la válvula. Necesito mi tarjeta de acceso para usar esto. Vale. Aquí tengo la tarjeta de acceso. Entonces vamos a ver qué hay. Bien. Ahora necesito revisar la lista de códigos y verificar si el código es correcto. Ah, mira. Esto es nuevo, ¿eh? Inserta un código. Pues hay que insertar todos los códigos hasta ver cuál es el correcto, chicos. No me lo puedo creer. ¿Es en serio? 0, 2, 7, 2, 6. Bueno. Ponemos el primero. Este código está mal. Tendré que probar los otros códigos. Voy a probar el último. Ese seguro es siempre. Siempre el último va a ser 3, 7, 0, 5. ¿Vale? Tampoco. Vale. Voy a poner... Voy a probar este. A ver. Tampoco. Vale. Voy a probar el S. Muy bien. Funcionó. Bien. Ahora creo que puedo abrir la puerta a la sala de control. Que sería esta entonces, ¿no? O tal vez... A ver. Espérate. Con la válvula. Ahí está. Si movemos la válvula, ahora sí se abre la sala. Bien. Ahora es el momento de desbloquear la puerta del trastero. Entonces es por aquí, chicos. Los controles deberían estar aquí en alguna parte. Me imagino que aquí arriba... Estos son controles de puertas. Sí. Vale. Le picamos entonces, chicos. Ahí está. Se abrirá la puerta. ¡Oh! Eso debería ser suficiente. Vale. Vamos a buscar la cámara entonces de visión nocturna. Salimos de aquí. Y tenemos que dar una vuelta. Si es por acá atrás, ¿no? Si yo venía de acá que vi que estaba esa sala, chicos. Es momento. Es momento. Creo que aquí cosas muy malas van a pasar. Vamos a agarrar la máquina... O sea, la cosa esta de visión nocturna entonces. Esto nos ayuda muchísimo porque ya saben, aquí está muy oscuro. Bien. Vamos a buscar las papillas restantes. Antes de que hagan más daño. Así me gusta, chicos. ¡Ay, no! Que se fueron las luces. Vale. ¡Oh, brody! ¡Oh, no! Es esa cosa. ¿Qué dices? ¡Ah, vale! Que hay que tener mucho cuidado. Hay que ir lentamente. Hay que ir lentamente. Debería esconderme detrás de esas cajas para que no me vea la cosa esa. Vale. Cuidado. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Vale. Voy a correr aquí. ¡No! Vale. No puedo correr. Hay que ser cautelosos. No sé si este me va a ver. ¡Ay! Creo que no me ve. Vale. Perfecto. Entonces seguimos. La salida está por acá, chicos. Voy a intentar correr un poquitito. Corremos. 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 Ojo que pasó otro monstruo aquí, recto. Pasó otro monstruo. No miro, no miro, no miro, no miro, no miro, no miro. Si no miro, no pasa nada. ¿Es por abajo, chicos? Esta es la salida, ¿no? Éxit. ¡Nos vamos, chicos! ¡Me salvé! ¡Uf! Ni idea cómo encontré las escaleras. Si no, hubiese estado ahí dando vueltas. Superamos. Superamos el reto. Y ahora, que ya estamos fuera de la estación, vamos a poder investigar. Si no me equivoco, debería haber una papilla más adelante. Cuanto antes consiga estas papillas, antes podré ir a buscar ayuda a la estación satélite. Vale. La primera papilla está ahí, entonces. Uy, no. Pero aquí va a aparecer el Tinky Winky. Tinky Winky debe estar por aquí. Hay que tener cuidado. Oh, no, chicos. Oh, no. Me da mucho miedo este Tinky Winky. Vale. Voy a tomar la telepapilla que está aquí, al parecer. Creo que aquí estaba Poe, ¿verdad? ¿Colgando? Me parece que no. ¿Qué dices? Pues nada. Agarro la primera. Primera Tinky Winky. De acuerdo a mi computadora, debería haber cuatro Tinky Winky más. Hay que conseguirlas rápido. Porque tenemos que hacer un análisis, al parecer, de estas Tinky Winky. Muy bien. ¿A dónde debería ir a buscar más papillas? A la última ubicación conocida de Poe. Vamos allá, chicos. Pero creo que... Ojo. Ay, no. Ahí está Poe, ¿verdad? ¿O no? Chicos, ¿qué es esto? Ay, sí, ahí está Poe. Está Poe colgando. Oye, tienen hasta cinemáticas y todo. Pero es que... Está tan oscuro que ni veo, amigos. Pero bueno, lo siento tanto. Lo siento tanto, Poe. Pero a ver. Aquí dice que hay localización de alguna tubipapilla, pero... Esa ya fue la que agarramos, entonces. Ay, no. Ay, ya. Que aquí estaba el Poe, chicos. Yo no lo había visto. ¿En serio? ¿Cómo no lo voy a ver si estaba ahí, enfrente de mi cara, chicos? Vale, aquí estaba la otra papilla. Estaba aquí detrás del árbol. ¿Vale? Y esa luz... No sé. Era la linterna, ¿no? Bueno, ni idea. Ahí tomamos. ¿A dónde debería ir a buscar más papillas? Vamos a ir al lago. En el lago. Ay, no. Pero ahí va a estar Lala. Es que es cosa de ir mirando a todos los personajes. Vale, a ver... Este camino dirige al lago. Espero no encontrarme con Tinky Winky. Vamos a ir tranquilamente, chicos. Con mucho cuidado, eso sí. Ay, no. Siento que va a aparecer en cualquier momento el Tinky Winky. ¿Por acá? No sé si por este camino o por el otro, pero bueno. La papilla debería estar por aquí en algún lado. Muy bien. Estamos cerca, ¿no? Creo que sí, chicos. La papilla ha de estar aquí. Vale, me dice localización, pero está cerca. Está cerca. Ahí está. Brillosa. Tuvi papilla. Brillosa tuvi papilla. Espérate, ¿qué es esto? No, no, no. Es una linter. ¿Es la linter? Vale, vale. Aquí está la papilla. Que no sé qué es esa luz. Hay como unas luces ahí. Pensé que esa era la tuvi papilla. Pero bueno, ahora, ¿a dónde deberíamos ir? A buscar más tuvi papillas. A la cueva. Oh, no. En la cueva ahí está el otro monstruo, chicos. Oh, no. Vale, pues allá voy. La entrada a la cueva debería haber una papilla aquí en alguna parte. Vale, ¿no en la cueva o dentro? Tenemos que entrar, chicos, a la cueva esa. No tengo ni idea, pero yo corro rápido. Vámonos, vámonos. Mira, aquí dice localización de papilla. Y creo que esta es la entrada a la cueva. Pero, a ver. No sé si la tuvi papilla. Ah, mira, está aquí afuera. Qué bueno. No tuvimos que entrar a la cueva esa. Pero sí se puede entrar también, creo. A ver. Después. ¿A dónde más tenemos que ir? A la casa de Teletubi. Que ahora es el momento más hardcore, chicos. Aquí me va a poner muy nervioso. Porque aquí creo que ya sale el Tinky Winky este. Ay, no, cracks. Ahí vamos. En la última Tupi papilla que pillamos. Muy bien. Oh, no. Oh, no. O sea, tengo que agarrar esta Tupi papilla. Pero, Tinky Winky, detente. Este no eres tú. Por favor, recapacita, Tinky Winky. Se pone a llover y todo. What the fuck? Vale, es que al mutar, mira. Yo ya tengo que empezar a correr aquí, ¿no? Vale. ¡Mira, mira, mira! Vale, hay que correr. Corre, 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 corre. Hay que llegar a la estación de satélite. A través de las montañas. Vale, por la cueva. ¿Cueva o montañas? Vale, yo me voy por las montañas. Porque por la cueva hay un monstruo que... Debería... Bueno, en las montañas también está el monstruo de las montañas. No sé por dónde irme, chicos. Vamos a probar por las montañas. Vamos a irnos a ver qué tal por allá. Ay, no, chicos. Pero viene detrás de mí el Tinky Winky. Este está gigante, bro. Y no quiero ni mirar atrás. Mejor seguimos recto, ¿eh? Mejor seguimos recto, seguimos recto. Mira los truenos, los relámpagos y todo. Esto está chido. ¿What? Apareció algo ahí, ¿no? Apareció algo en el cielo. Tengo mucho miedo. No sé qué cosas están pasando, pero... A ver si me... Ya me estoy acercando, porque... Es en serio que las cosas están muy lejanas ahora. Las montañas están re lejos. Debí haberme ido a la cueva, o no sé. Aunque ya me estoy acercando. Estoy viendo las montañas, ¿eh? Estoy viendo ya las montañas... Bastante cerca. Ojo, cuidado. No quiero ni mirar atrás porque ya viene... Viene cerca el Tinky Winky. Estoy a punto de morir, chicos. Vale, llegamos aquí a las montañas. Escalando montañas, chicos. A ver aquí dónde llegamos. Este sería el capítulo número 2. El viaje. Debemos viajar a través de las montañas. Y ver si podemos llegar a la estación satélite. Llegamos, chicos. Vamos caminando por aquí. Por las montañas. A ver qué pillamos. A ver qué encontramos. Porque hace mucho frío aquí. Necesito llegar a las afueras. A través de todo este lugar. Muy helado. Pero aquí va a estar el Yeti. El Slendy Yeti. Ay, no. Ya me trabé aquí. Bueno, por aquí arriba. Excelente. Ahí vamos. ¿Y este? Tocón. ¿Quién ha estado talando árboles? Ha de ser un monstruo. Ha de ser un monstruo de las nieves. ¿Y aquí qué pillamos? ¿Una rama? Ojo. Ups. Parece que rompí una rama sin darme cuenta. Oh, no. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué dices? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí, chicos? ¿Qué demonios? ¡Basta! Esto no es divertido. No, 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 no. ¿Qué es eso? Era el monstruo Yeti, chicos. ¡No, por favor! ¡No me mates, por favor! ¡Ay, no, chicos! ¡Este monstruo nos ha pillado! Increíble, cracks. Y aquí me va a comer, seguro. Tengo que pillar alguna forma de escapar. Mira cómo quedó todo lleno de sangre, chicos. ¡Ay, no! Me ha noqueado. ¿Y ahora qué? ¿Qué dices? ¿Dónde estoy? ¿Esta sangre qué es? Restos de sangre. Hay que inspeccionar. Creo que me voy a enfermar. Vale. ¡Oh! ¿Y este droide? Este es el droide que era bueno, ¿no? Vamos a hablar con él, a ver si... Si era bueno o malo, chicos. Eh, hola. Saludos. ¿Quién eres? Soy la unidad 437, un droide de seguridad creado por las máquinas. Mi directriz original era matar al señor antes de que escapara de la tierra principal. Sin embargo, una vez que me encontré al señor, supe que no era capaz de derrotarlo. No soy muy bueno en mi trabajo. En ese momento supe que solo tenía dos opciones, servir o ser destruido. Elegí servir. Ahora mi directriz es hacer fogatas para mantener caliente al señor. También cocino las comidas del señor. Yo mantengo vivo al señor. ¿Señor? ¿Es el tipo ese el monstruo? Eso es correcto. Eh, ¿has visto mi cámara de visión nocturna? Sí, creo que la dejaste cuando el señor te trajo. ¿Y qué estás haciendo? Estoy cortando leña para el fuego del señor. Debo cocinarle algo de comida al señor antes del almanecer. ¿Por qué me trajeron aquí? Mañana será cortado y cocinado para que lo coma el señor. ¿No soy comida? Lo serás, me temo. No te preocupes. Puedo hacer una salsa muy rica. Morirás, pero sabrás muy bien. Vale, y lo de la cámara que está por aquí. Vale, vamos a revisar la cámara entonces, chicos. Pero yo me acuerdo que este... Vale, espérate. Este peluchito, mira qué bonito. ¿Qué está haciendo aquí, chicos? Vale, a ver, el fuego. Vamos a analizar. Es bueno volver a sentir calor. Cuanto antes salga de aquí, mejor. Hay que buscar entonces mi cámara nocturna, que se me ha caído por aquí. Voy a seguir entonces estos rastros, me imagino, para poder conseguir... Eh, ¿a dónde crees que vas? Mañana debo cortarte y cocinarte. Necesito llegar a las afueras y ir a la estación satélite. Si te vas, tendré que informarle al señor que la muerte es un inconveniente para ti. El señor estará muy enojado. Por favor, el señor me destruirá si descubre que te dejé ir. Ven conmigo, eres un esclavo. Ir contigo, al señor no le gusta nada. Falló una vez, no volverá a fallar. Una vez que el señor descubra que te has ido, te perseguirá. Ok, pues hasta la próxima. Pensé que iba a venir el robot conmigo. No quiso, chicos. Y ahora... Me voy a tener que enfrentar al monstruo este, ¿no? ¿O qué? O no. Sabe que me he ido. Debo escapar rápido. Vale. ¿Y a dónde tengo que ir? A la izquierda, a ver. ¿Nos vamos a la izquierda, chicos? ¿Fue buena opción o mala opción? Vamos a ver. Eh... Derecha. Vamos a ir izquierda a derecha, izquierda a derecha para... Sí... Eh... Confundir al monstruo, ¿no? Izquierda a derecha. Izquierda. Vale, vamos. Izquierda a derecha, izquierda. Muy bien, amigos. No sé si lo estamos haciendo bien, pero... Oh, no. ¡Oh, no! Me equivoqué, chicos. Dice... Tip, eh... Para sobrevivir es necesario tener buena audición. Uy, no, amigo. ¿Cómo que dé? Esto es mucho más hardcore. Vale, a ver. Viene por allá. Ya, entonces vamos a la izquierda. Ya, ahora sí. Había que escuchar bien, chicos. Había que escuchar bien. Y creo que ahora lo tengo. A ver. ¿Escuchamos? A la derecha. Vale, 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 vale. Era el mismo camino que antes, creo, eh. Ahora va a ser derecha. Porque antes yo le di izquierda. Debería ser derecha. Sí, es derecha. Nos vamos muy bien, chicos. La canción. Me encanta. Turuturutun. ¿Y ahora? Vale, izquierda. Lo escucho por la derecha, así que nos vamos por la izquierda. Muy bien, chicos. Creo que ya pudimos escapar. Muy bien, muy bien. Lo conseguí. Y superamos todo esto de las montañas. Creo que ahora estoy seguro. Vale. Y ahora... Tenemos que ver qué hay en este portón, chicos. Vale. Revisa bien el portón. Ah, es que tenemos que abrirlo con algún tipo de llave. Y el portón lleva a las afueras, pero parece estar cerrado. Necesito encontrar algo para romper la cadena. No tengo nada por aquí, chicos. Busquemos a ver qué pillamos. Mira, por aquí por lo menos hay cosas. Hay una caja. Mira, aquí dentro. Tubería vieja. Vale, la tubería vieja esta me va a ayudar. Es una tubería vieja. Esta me va a ayudar para romper el portón. Vamos allá entonces con la tubería. La agarramos y rompemos ahí las cadenas. Mira, qué proldego, chicos. Qué proldego, chicos. Muy bien. Hemos superado este capítulo, amigo. Entendido. Debería encontrar mi cámara de visión nocturna. Antes de ir a las afueras. Ah, vale. Que puede estar todavía por aquí la cámara esta de visión nocturna. Pero... A ver, chicos. ¿Dónde puede estar? Si no recuerdo mal, estaba al otro lado de este lago congelado. Ay, 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 ya. O sea, que ha de estar por acá enfrente o algo así, ¿no? Mira, más o menos por acá, chicos. Uy, ojo que el lago este está empezando a partirse, chicos. Está empezando... Vale, la cámara está aquí. Ya la tenemos, ya la tenemos, chicos. Por fin mi cámara de visión nocturna. ¿O no? Parece que la lente se rompió. ¿Qué dices? No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, ni modo. Ya me tengo que ir y... Vamos a abrir esa puerta, entonces. Espero que no aparezca el monstruo ahora, chicos. Por favor. Simplemente tenemos que entrar ahí. No sé si este era el cementerio. Que había como un cementerio aquí, ¿eh? Vamos a revisar, cracks. Ay, no, que viene ahí detrás, ¿vieron? Ahí detrás venía el monstruo. O sea, todavía no me he escapado. What the fuck? Por lo menos se está guardando la partida, chicos. Miren. Ya pasamos todo el frío. Pero el monstruo se había quedado ahí, chicos. Entonces ya no me persiguió. Porque ese monstruo era como de frío. Y ahí está la estación satélite. Al fin, amigos. O bueno, estamos cerca de la estación satélite, creo. Miren. El sol casi ha salido. Muy bien. Vamos a apresurarnos. Porque tenemos que llegar ya a la estación. Muy bien. Pero aquí cosas muy malas también pasarán. Creo. No sé si por aquí. Ay, cuidado. Cuidado. No sé si por aquí va a aparecer alguien. Alguien. Muy importante, chicos. Vale. ¿Será por acá? Estamos a punto de llegar a la estación satélite, chicos. ¿No puedo saltar o algo? Ah, mira. Muy bien. Ok. Agarramos entonces la tubipapilla. ¿Otra tubipapilla? ¿Cómo llegó esto aquí? Aunque esta tubipapilla desprende una luz extraña. Debería buscar más tubipapilla. Faltan ocho, chicos. Vale. Este es como el que yo le decía cementerio. Que lo recordaba como cementerio. No sé si es cementerio esto. Vale. Otra tubipapilla. Necesitamos encontrar ocho. Acá está la otra, chicos. Vale. Oh, no. Es. Lala. Está aquí. Tinky Winky rajuñó sus ojos y no puede verme. Pero ella todavía puede oírme. No necesito hacer tanto ruido. ¿Ok? Hay que hacer muy poco ruido. Me puede escuchar, pero no me puede ver. Vale. Tenemos tres tubipapillas, chicos. ¿Dónde están las otras tubipapillas? Hay que tener mucho cuidado con Lala. Me está escuchando, eso sí, pero... Vale. Vamos a agarrar esta otra tubipapilla. Ya tenemos cuatro. No sé dónde hay más tubipapillas, pero bueno. Lo malo es que no se puede saltar aquí, chicos. Mi cámara es útil para navegar por estas áreas oscuras. Ah, ya. Tengo mucho miedo, chicos, porque está ahí... Lala. No sé si me estará escuchando ya. Mira, mira cómo se mueve Lala. No sé si me está escuchando o qué, pero... Quiero avanzar por acá, brodiz. A ver si hay algo aquí. Uy, no. Me está todo roto mi cámara esta. Puedo irme por el otro lado, porque seguro... A ver, desde aquí arriba... Mira, aquí veo una tubipapilla. ¿Puedo saltar por acá? Vale, perfecto. Hay una tubipapilla justamente aquí, pero está ahí Lala. No sé si me va a atrapar. Vale, veo otra tubipapilla por allá, chicos. Vale, agarramos. Faltan tres. Y ya veo una. Faltarían dos. Mira, aquí está la otra. Aquí justamente está la otra. Y me faltaría una, amigos. No sé si por aquí estará. Vamos a ver. Creo que... Ok. Es este. Faltaría una. Solo una tubipapilla. Ha de estar aquí arriba, fijo. Esa ha de estar aquí arriba. También puede estar aquí escondida la tubipapilla, pero no. Vamos a subir por acá, si es que me deja. No me deja subir, Brody. Entonces tiene que estar por aquí abajo. Vale, ya la estoy viendo. Está justamente arriba. La otra tubipapilla, pero justo está Lala ahí. Vamos a tener que ir con mucha precaución, Brody. Ay, no, amigos. Espero que no me esté viendo Lala. Se supone que no me ve, que solo me escucha. Ahí voy, ahí voy. Me está viendo, ¿eh? Me está viendo. Pero, Lala, ¿qué pasa? Qué rayos. Qué rayos, amigos. Está bugueada o no sé, chicos. No sé. Yo voy a seguir caminando lentamente. Porque no me está persiguiendo. Sí, no sé, chicos. Ni idea. Ya llegamos a lo más alto, chicos. Ahí está la tubipapilla. La tenemos. Muy bien. Creo que son todas. Lo logramos, chicos. Conseguí todas las tubipapillas. Miren. Y ahí está todavía Lala. Maldita sea. Lala está bloqueando la salida. Tendré que deshacerme de ella de alguna manera. Vale. ¿Cómo le hacemos, chicos? Tengo que... Eh... Los pilares. Algo hay que hacer. Esos pilares parecen estar a punto de colapsar. Tal vez pueda encontrar una manera de atrapar a Lala debajo de ellos. Ok. Hay que mover los pilares como sea. Los escombros. Vamos a agarrar esos escombros y los tiramos, ¿no? Creo que sí, chicos. Tal vez esta piedra sea útil. Vale. Entonces, la piedra la tiramos a los pilares. A ver. ¿Funcionará esto, chicos? Solo tengo una piedra. ¡Pum! ¡Oh! ¡Au, au, au! ¿Le ha caído todo eso a Lala? Ahí está Lala. No, pobre Lala. ¿Matar? Lo lamento, Lala. Lo lamento. Pero vamos a tener que... No, la dejamos. Vamos a sacar el final bueno, ¿ok? Vamos a dejar viva a la pobre Lala, chicos. Yo me voy. Hasta la próxima, Lala. Hasta siempre. Bueno, debí haberla matado para que no sufra. Pero bueno. Yo me fui nada más. Creo que eso es peor. Eso es peor, chicos. Dejar ahí a Lala viva que estaba sufriendo. Por fin. Estoy aquí. Esta es la entrada a la estación satelital. ¿Cómo entramos? Vale. Simplemente tenemos que... Tirar estas palancas. Vale. A ver. ¿Cuál es la palanca correcta? Hay que mover todas las palancas hasta encontrar una manera de que todo... De que todo fluya, chicos. Mira, mira, mira. Nunca he sabido cómo funciona esto de las palancas, pero bueno. Lo logramos. Nos metemos, chicos. Y aquí empieza el capítulo número 3. ¡Huida! Es momento de entrar a la estación satélite, chicos. Esto se pone interesante. Ojito, cuidado. Finalmente estoy aquí. Aunque me sorprende que este lugar se siente un poco solitario. Se supone que aquí iban a estar todos trabajando y todos ahí me iban a ayudar. Pero no hay absolutamente nada, chicos. Esto está muy extraño. Oh, no. Es el cadáver de alguien, chicos. Alguien ha fallecido. Ella se ha ido. ¿What? Y dejó una nota. A ver. La nota dice... Sale antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué pasó aquí? Ay, no. ¿Qué pasa? ¡Oh! He muerto. Vale, perfecto. Había un láser. Es verdad que hay un láser aquí, amigo. Tengo que entonces como que mirar primero y saltar. Vale, perfecto. Ahora sí. Seguimos avanzando, chicos. A ver qué pillamos. Es otro cadáver. ¿Quién le hizo eso? Ni idea, chicos. A ver. Están todas las puertas cerradas. El único camino posible es este. Así que seguimos, chicos. Bueno, yo voy a seguir recto. Vemos más cadáveres por acá. Oh, no. Espérate. ¿Aquí qué hay? ¿Podemos seguir avanzando por aquí o no? Sí, pero así podemos seguir. Vale. Vamos a bajar. Por acá, amigos. Estamos dando tremendas vueltas. Tremendas vueltas. Pero todo sea por ganar. Esta puerta está cerrada. Es el control. Centro secreto. Ok. A ver. Esta es la entrada al centro secreto. Está bloqueado. Vale, porque necesito una tarjeta. ¿O no? Vale. Al parecer es por acá. Mira. Se escucha alguien. Vale. Vale, vale, vale. Escuché. Escuché a alguien toser. Ahí está, chicos. Ahí está vivo. ¿Estás bien? Pues no se ve bien. Dolor. Tanto dolor. Por favor, tienes que ayudarnos. ¿Quién eres? Mi nombre es Ron. Trabajo aquí. Todos trabajamos aquí. Soy ingeniero para esta instalación. ¿Qué pasó aquí? Todo sucedió tan rápido. Este monstruo entró en la estación y empezó a matar a todos. Era verde y llevaba una motosierra. Pero lo peor de todo era que no tenía cabeza y aún así estaba vivo. Nunca había visto nada igual. Fue horrible. Todos comenzaron a entrar en pánico. Me escondí lo mejor que pude, pero me encontró. Me atacó, pero logré escapar, aunque apenas puedo moverme. Estoy sufriendo mucho. Están todos muertos. Esto es horrible. Escucha. Necesitas contactar a los militares y contarles lo que pasó. Puedes enviar una llamada de auxilio desde el centro secreto. Una vez que la reciban, vendrán y ayudarán. Posiblemente necesitarás una tarjeta de acceso. ¿Dónde puedo conseguir la tarjeta, bro? Creo que otro miembro del personal tenía una tarjeta de acceso central al otro lado de esta puerta. Alguien cerró la puerta en un intento de atrapar al monstruo en el interior. Puedes llegar al otro lado arrastrándote por las rejillas de la ventilación. Así es como llegué aquí. Ten cuidado. Esa cosa todavía está ahí. Necesitamos movernos. Digámosle que venga conmigo. Creo que otro miembro del personal tenía una tarjeta. Vale. Entonces él no quiere venir. O sea, tengo que ayudarlo yo. Vale. Volveré pronto, brody. Te voy a traer lo que tú quieras. Vale. A través de esta puerta tenemos que entrar por la ventilación de aquí, chicos. Nos vamos entonces. Entonces se viene, ¿eh? Ojo que puede aparecer Dipsy. No me digas que va a aparecer aquí. En la tubería. En la ventilación. Vale. Aquí llegamos enfrente, ¿no? Aquí ya estamos enfrente. Y debería estar... Ojo. Esto está cerrado. Amigo, esto no... Esto no es lo que yo esperaba. Tal vez es por el otro lado. O sea, tengo que dar la vuelta. ¡Oh! ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¿Qué dices? Valió que zorrón. Lo atacaron con la motosierra. Vale. Vamos a ver. Aquí tengo... Uy, pero se ve re mal esto, bro. Dice... ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es Lala. Estoy perdiendo la mente. Sí, ¿qué está pasando, bro? ¿Qué está sucediendo? No entiendo nada. Tinky Winky aquí. ¿Qué? Oh, no. Oh, no. Este compa que está muerto aquí no tiene la tarjeta de acceso. ¡Es Po! ¡Espérate, Po! No. No, 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 no. ¿Dónde tengo que ir a revisar, chicos? No sé. Va a ser por acá. Tampoco. Vale, este es el camino fijo. Ven a jugar con nosotros. Está Lala, Po. Y está... Está también Tinky Winky. ¿Pero dónde está Dipsy? Dipsy, ¿dónde está Dipsy? Ojo. Tarjeta de acceso. La tenemos, chicos. Ya tengo la tarjeta de acceso. Muy bien. Pero ahora... ¿Por dónde tengo que ir, chicos? Tengo que devolverme, entonces. Podré contactar a los militares desde allí. Muy bien, chicos. Hay que regresar. Valera por acá. Hay que volver por las rejillas de la ventilación que estaban. Aparecer por aquí. No sé si era por este lado, chicos. No, era por acá. Vale, ¿dónde estaba la ventilación, amigo? Era por aquí. Vale, vale, vale. Entonces nos metemos por acá y volvemos a ese lugar donde ahora ya tenemos la tarjeta. Pero Ron valió queso porque Dipsy está por aquí ahora. Hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Escucho algo raro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? ¿Me equivoqué? ¿No era por aquí? ¿Qué diablos? No sé si voy bien o voy mal, pero... ¿Prody? Esto no tiene sentido. ¡Oh, no! Tanta muerte. ¡Oh! Me asusté, amigo, que cambió la cámara. Está el Dipsy por acá, chicos. Hay que tener cuidado. Pero bueno, ya tengo esta cosa. Que es para abrir la puerta, efectivamente, de aquí enfrente. Ah, no, pero no es por acá. Es por acá, chicos. Pero no. No, 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 no. Es Dipsy. Pero aquí aparece bien Dipsy. ¿Qué dices? ¿What? ¿Dipsy? Ha vuelto a la normalidad. ¡Oh, no! ¡Ay, que tenía otra cabeza de otro personaje! Vale, hay que correr. Hay que correr, amigos. Si es por acá, ¿o qué? Oh, no. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Se me quedé trabado! Vale, es que tenía que girar más rápido. Por aquí ahora sí nos vamos, chicos. Vamos que se puede, vamos que se puede, vamos que se puede. Tengo que dar el salto. Muy bien. Y ahí... ¡Cayó en la trampa, Dipsy! Hemos acabado así de fácil con Dipsy. Pobre Dipsy, locos. Pero bueno, ahora sí que hemos acabado con Dipsy. No sé si a Dipsy le puedo sacar. Es verdad, la moto sierra. Tenemos nueva arma, chicos. Epicardo. Bueno, vamos a ir ahora a donde tengo que activar lo de la tarjeta. ¿Vale, chicos? Entonces ahora simplemente tengo que seguir recto. Ahora sí. Y vamos a salir de esta estación. Pero ojo, cuidado, que aquí también había otra pelea. Según yo recuerdo. Pero bueno, sigamos recto, sigamos recto, chicos. ¿Y ahora? Vale, tengo que dar la vuelta. Esta es la entrada del centro secreto. Está bloqueada, pero nosotros tenemos la tarjeta de acceso. Perfecto. Vámonos. Perfecto. Entramos, chicos. ¿Y aquí qué me pillo? No me acuerdo de absolutamente nada. A ver. Estamos ahora en el centro este de control. ¿Qué? 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 Vale, sí. Aquí, ojo. Que vemos al... Ah, ya me acordé, chicos. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Es este robot. Sí, es como una máquina. No creo que haya nadie aquí. ¿Ah? ¿Qué demonios? Es Nono. ¿Qué estás haciendo aquí, Nono? Los estoy mejorando. Mejorando las cosas. ¿Qué quieres decir? Los estoy mejorando. Mejorando las cosas. Infecté la papilla. Los estoy haciendo mejor. ¿Tú hiciste todo esto? Sí, lo hice. ¿Qué quieres decir con mejor? Cuando uno consume la papilla infectada, muere horas después. El consumidor entonces vuelve a despertar, pero ya no vive. Eternamente no muerto. Renacido. El consumidor ya no siente emoción. Está vacío por dentro. Con un solo deseo, matar a los vivos y hacerlos renacidos. Con el tiempo, el consumidor comenzará a mutar. Pueden volverse más fuertes, altos y rápidos. E incluso le pueden crecer nuevas extremidades para ayudar a matar a sus presas. Así deberían ser los Teletubbies. ¿Pero por qué, Nono? Las máquinas están equivocando a la hora de crear los Teletubbies. Los están debilitando. Los Teletubbies tienen mentes limitadas y sus emociones son una debilidad. Los están limitando de la verdadera grandeza. Yo los estoy quitando de esos límites. Por eso infecté la papilla para hacerlos mejor. No te saldrás con la tuya, Nono. Me temo que sí. Desde aquí he hackeado la computadora central de inteligencia artificial. Ahora controlo todas las máquinas. Lo controlo todo. Como el resto de los vivos, es hora de que mueras. Adiós, guardián. No nos se ha ido, chicos. Pero ahora vamos a pelear contra su máquina. ¡Oh, no! Se viene, chicos. Sistema de alarmas en línea. Objetivo adquirido. Cambiando a modo combate. No tengo miedo. ¡Vamos, chicos! Esto lo derrotamos. A ver si la pelea es igual que... Vale, no sé en qué momento tengo que atacar, chicos. No sé ni cómo atacar, ¿eh? Pero ahí voy, cracks. Ahí voy, ahí voy. Uy, que me dispara ahora, que me dispara. ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh! Corro, 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 corro. ¡Corro, corro, corro! Vale. ¡Le pego, le pego, le pego, chicos! ¡Le pego, le pego! ¡Excelente! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Me ha dado, bro! ¡Me ha dado, me ha dado, me ha dado! Vale, hay que esperar a que ataque. Muy bien, ahí. ¡Para tu casa, para tu casa, para tu casa, para tu casa, bro! Vale, vale, vale. Cuidado, cuidado. ¡Ojo, que va a ser un super ataque o algo! Vale, vale, vale. ¡No, me ha golpeado! Espérate, espérate. Yo también te golpeo, yo también te golpeo. ¡Vámonos! ¡Muy bien! Ahí le... No sé si le esquive o qué, pero... Vale. ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Chicos, le quité un brazo! ¡Le quité un brazo! Vale, ¿y eso? ¡Modo enojado activado! ¡Ay, no, que esto se vuelve más difícil, chicos! ¡Oh, my gosh! ¡Activo el modo enojado! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Vale, le vamos a dar! ¡Le vamos a dar duro! ¡Le vamos a dar duro, bro! ¡Momento de correr! ¡Es mi momento! ¡Chicos, le he quitado vida, pero... ¡Mira, me estoy recuperando! ¡Eso es lo bueno! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Le quité otra vez! ¡Voy poco a poco, eh, chicos! ¡Voy poco a poco! ¡Voy poco a poco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Creo que ahora ya le voy a quitar! ¡Le voy a quitar el otro brazo, creo, eh! ¡Más o menos! ¡No estoy seguro! ¡Vale, le ataco, le ataco, le ataco, le ataco! ¡Le quitamos algo, chicos! ¡Llegó mi momento! ¡Llegó mi momento! ¡Vamos, vamos, 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 chicos! ¡Estoy a punto de matarlo! ¡A punto de matarlo! ¡Voy a agarrar un poco de vida! ¡Vale! ¡Ahí voy, eh! ¡Ahí le atacamos! ¡Ahí le atacamos! ¡Vale, hay que tener un poco de paciencia ahora! ¡Cuidado que dio el salto! ¡Me voy a curar un poco! ¡Y ahora sí están muertos! ¡Ahora sí están muertos! ¡Pa' tu casa, rata! ¡Lo conseguimos, chicos! ¡Se los dije! ¡Dego, me es el más poderoso! ¡Quédate abajo! ¡Ok! ¡Ahora vamos a ir a por Nono! ¡Tenemos nuestra sierra y todo, chicos! ¡Ahora tenemos que avisarle a todo mundo lo que está pasando! ¡Auxilio, auxilio! ¡Guardian a todos los militares! ¡Me copian! ¡Necesitamos ayuda ahora! ¡Pero parece que no funcionan las máquinas! ¡Porque Nono está al mando de todo esto! ¡Pero a ver, chicos! ¡Salimos! ¡De la estación satelital! ¡No, no! ¡Para! ¡Para ya, por favor! Esto no debes... ...continuar con la... ...cosa esta de los... ...de los Slendytubbies. ¿Por qué estás aquí? ¡Deberías estar muerto! ¡Se acabó, Nono! ¡Ríndete ahora! ¡No! ¡Las cosas acaban de empezar! ¡Las máquinas están creando un ejército de newborns! ¡Están inundando las tierras! ¡Infectando toda la vida mientras hablamos! ¿De qué estás hablando? ¡Infectar la papilla es solo un paso de mi plan! ¡También he inyectado mi virus en las máquinas de creación de Teletubbies! ¡Ahora cuando se hace un nuevo Teletubbie ya tiene virus en sus cuerpos! ¡El único efecto secundario de esto es que no les puede crecer pelaje! ¡Pero eso no les importa a los no muertos! ¡Ellos son mis newborns! Eso es muy impresionante, ¿no? Le voy a decir... Entonces, eso es lo que encontré en la guardia secreta. Sí. Te he subestimado, guardián. Al derrotar al locutor, me has demostrado que tienes un gran valor. Eres mucho más inteligente y más fuerte de lo que pensaba. Eres diferente al resto. Si te unes a mí, juntos podemos hacer del mundo un lugar mejor. Y aquí puedo decidir también los finales. Vamos a sacar todos los finales, chicos. Pero esta vez voy a sacar el bueno, ¿no? Sobre mi cadáver. En realidad, ese es el plan. Que así sea. Puedo ver que nunca lo entenderás. Y ahora me enfrentaré a Poe, chicos. Es el personaje final. Y la batalla final de este juego es donde vamos a sacar el final bueno. Pero se vienen más finales. No me vas a detener. No lo permitiré. Oh my God, chicos. ¿Qué dices? ¡Oh! Acaba con él. Oh no, chicos. ¡Batalla final! ¡Batalla mortal! Vale, espérate. ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Vale? Esquivar, simplemente. Vale, vale. Me tengo que acercar y atacar. Vale, vale, vale. Muy bien. Le quitamos un poco de vida y escapamos. Así lentamente, chicos. Mira, me va a dar el super ataque de Poe. Vale, pero yo me acerco. Le quitamos un poquito de vida. Le quitamos por allá, por acá. Vale, muy bien. Ahí vamos, ¿eh, chicos? Le estoy quitando bastante, le estoy quitando bastante. Uy, corre. Vale, ahí me esquivé un poco y pude, pude, chicos. Me quitó un poco, pero yo le quité más. Chicos, algo le hice. Pero ahora está evolucionando. Vale, segunda fase, chicos. Segunda fase, chicos. Se viene, ¿eh? A ver el super ataque que tiene este. Cuidado. Ojo. Vale, me tira fuego, me tira fuego. Atentos, chicos. Hay que tener cuidado. Vale. Le damos, le damos, dale. Ya, 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 ya. Tenemos que quitarle vida. Se va a pasar la fase 3, chicos. Vale, vale, vale. Me quito un poco, pero no tengo aquí vida. No hay para recuperarme, chicos. No sé. Vale, 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 vale. Lo ataco, lo ataco. Lo ataco, lo ataco, lo ataco. Le quitamos algo de vida. Cuidado. Uy, no. Me ha quitado un montón, chicos. Es en serio y no tengo... No aparecen vidas ahora. Vale, vale, vale. Ahí le quité algo. Pero no, no, no. Basta, pues terminemos con esto. No, se viene la etapa final, chicos. ¡No, amigo! Y tengo la misma vida. Pero que no tengo recuperación aquí. Le pusieron más dificultad. Porque, claro, ahora no tengo para curarme, chicos. Vale, quítale de A2, de A3. Vale. Ahí está, chicos. Muy bien. Tengo que hacerlo así, lentamente, eh. Uy, uy, uy. Uy, lo logré. Vale, ahí hay vida. Hay vida, hay vida, hay vida, chicos. Aquí tenemos vida, por lo menos. Se apareció algo de vida. No podía ser tan imposible. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Casi me dio, casi me dio, chicos. Y me va a atacar de nuevo. Vale. Lo esquivamos ahí, chicos. Le quitamos. Tres de vida. Y perfecto. 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 Vámonos, vámonos. Que ahora tiene todos los poderes en uno. Vale, 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 vale. Me ataca. Y ahora voy yo. Ven aquí, bro. Ven aquí, bro. Ven aquí, bro. Uy, me ha quitado algo de vida. No sé, pero... Está difícil, chicos. Pero lo tengo, eh. Creo que... Ni siquiera me va a curar. Vamos, vamos, vamos. Creo que lo tengo, eh. Brodis. Mira, ni siquiera me va a curar. ¡Lo destruí! Dego boomer más crack. Sacamos el final bueno. Lo siento, Po. Ay, no, chicos. Pobre Po. Podríamos haber trabajado juntos. Podríamos haber construido un mundo mejor. ¿De verdad crees que has ganado? Tu mundo está a punto de convertirse en cenizas. Llegas muy tarde. Se acabó. Adiós, Nono. Te voy a apagar. Digámosle. Te voy a apagar. ¡Prum! ¡Oh, my God, chicos! ¿Pudimos ver? ¿Y cómo estaba mirando el Nono? Acabamos con Nono, chicos. Lo destruimos por completo. Se acabó. ¿Qué carajos? ¿Ahí vienen los soldados? Son los militares. Están aquí. ¡Wow, amigo! Vienen todos. Soy el Sargento Miles. Recibimos una llamada de auxilio. ¿Cuál es el problema? Eh... Nono causó todo esto. ¿Causó qué? Es solo una aspiradora. Nono creó monstruos. ¿Una aspiradora creó monstruos? ¿Por quién me tomas? Explícate ahora. ¿Qué dices? Señor, por aquí. ¡No me creen! Tal vez quiera ver esto. ¡Chicos, no me creen! ¿Qué está pasando? Vale, ahora me van a tener que creer. Porque miren. Oh, por Dios. ¡Son los Newborns! ¡Los renacidos! ¡Preparen todas las unidades para una invasión! ¡Se viene, chicos! La batalla contra los Slendytubbies. Y es el final verdadero, chicos. Se supone, ¿eh? Hemos sacado todas las variables buenas. Debemos pelear. ¡Es el final bueno, amigos! Ahora vamos a sacar más finales todavía. Espérate, no sé qué pasa después. Aquí de que dice final bueno. No sé si pasa algo después. Pero a ver, vamos a sacar todos los finales porque creo que son cinco, chicos. Vale, esos son los créditos. Excelente, amigos. Se viene el final ahora mal, ¿ok? Creo que para sacar este final tenemos que morir al enfrentarnos a la última fase del Po. ¿Ok, chicos? Vamos a decirle que se acabó. No, no. Ríndete ahora. Le vamos a decir que no, amigos. Y ahora se viene la batalla de nuevo. Y ahora me enfrento entonces a Po, pero vamos a morir cuando se ponga en la versión arácnida, ¿ok? Miren, aquí ya vamos a acabar con la versión, la primera versión. Y ahora se transforma, chicos. Lo derrotamos fácil porque yo soy un crack. Pero después me va a tener que dejar morir, chicos. Ya casi, ya casi. ¡No muere esta cosa! ¡Vamos! ¡Se viene, chicos! ¡Termina con esto! Y aquí es la versión arácnida, chicos. Ahí ha dado el momento. Me voy a dejar morir, mira. Queda poco, queda poco. Se viene, se viene. Utiliza este poder mortal. Me está matando, me está matando. Ahí va. El final malo, chicos. Hemos muerto a manos de Po. Pero atentos. ¿Qué pasará? ¿Será que es final malo o no, chicos? Se supone que sí, pero bueno. Algún tiempo más tarde. Luego de que me matara el Po ese. Igualmente iban a llegar los ejércitos, ¿no? Mira. Dispersense. Vean si pueden encontrar algo. Llegaron igualmente, pero me han visto muerto. Maldita sea. ¿Qué crees que mató a esta pobre alma? Pues fue Nono. El cuerpo aún está cálido. Esto sucedió recientemente. No, chicos. Pero bueno, aquí es como igual, ¿no? Señor, tenemos un problema. Vale. Vienen los newborns también. Pero esta vez... Todo continúa con Nono vivo. O sea, esto es peor. Porque claro, Nono está vivo y está Po también. Y... Aún así llegan los newborns. Y abran fuego. Mira, están atacando. Son demasiados. Parece que aquí ya no... Estamos siendo invadidos. Parece que aquí mueren todos. O sea, es peor entonces. No, chicos. Dios, ayúdanos. Antes era como vamos a... Vamos a ganar, ¿no? Vamos a pelear. Pero aquí es como... Dios, ayúdanos. Como que ya valieron queso, chicos. Este es el final malo. Chicos, en el siguiente final. Este sería ya el tercero, ¿no? Eh... Hay que unirnos a Nono. Entonces ahora no va a haber pelea contra Po. Porque le vamos a decir... Eh... Se acabó. Nono, no te dejaré que te salas con la tuya. Derrotea al locutor, dígamole. Estoy impresionado. Las máquinas están creando un ejército de newborns. Están inundando las tierras. Infectando todo. ¿Vale? Preguntémosle de los newborns. Sí, ellos son parte de mi creación. Infectar las papillas es solo un paso de mi plan. También he inyectado un virus en las máquinas que crean los teletubbies. Ahora cuando se hace un nuevo teletubbie, ya tiene el virus. El único efecto de esto es que no después de crecer pelaje. Pero eso no importa. Ellos son mis newborns. Estoy muy impresionado, hay que decirlo, ¿ok? Estoy muy impresionado. Así deberían ser las cosas. Te he subestimado, guardián. Al derrotar al locutor, me has demostrado que tienes un gran valor. Eres mucho más inteligente y más fuerte de lo que pensaba. Eres diferente al resto. Si te unes a mí, juntos podemos hacer el mundo un lugar mejor. Estoy escuchando, digámosle. Me voy a unir a él. Juntos libraremos al mundo de los débiles y crearemos una raza superior. ¿Suena bien para mí? Bueno, has tomado la decisión correcta. Ven conmigo, tenemos mucho que hacer. Se viene, chicos. Se viene. Final malévolo también, ¿eh? Bueno, el anterior era el final malo. ¿Este qué final sería, chicos? No lo sé. Pero vamos a ver. Aquí cualquier cosa, ya tenemos un nuevo final. Vamos a revisar, entonces. Miren. Estamos en esta zona. Que es como la factory, la fábrica. Y aquí vamos a, al parecer, trabajar junto a Nono. En este nuevo final. Wow, chicos. Está todo como muy vacío. Es una fábrica vieja, ya no hay nadie aquí. Pero aquí tiene la tuipapilla el Nono, ¿verdad? Aquí es donde estaba trabajando en esa tuipapilla infectada. ¿Vale? Aquí vengo yo, junto a Nono. ¿Qué es este lugar? Aquí es donde se crean las papillas y se distribuyen a todas las máquinas de papilla del mundo. Vaya, nunca había estado aquí. Nunca antes había visto esto. Y aquí es donde hablaremos de nuestro plan maestro. Sígueme. Vamos a seguir a Nono, chicos. Ah, mira que aquí lo vamos a seguir. ¿Y a dónde vamos a ir? Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Yo voy con mi motosierra. En cualquier momento puedo atacar a Nono. Pero bueno, lo estamos siguiendo, brodis. ¿A dónde estamos yendo? Vale, creo que es por acá. ¿De idea dónde está la tuipapilla? Vamos a descubrirlo. Creo que es por acá, ¿no? ¿Qué crees que estás haciendo? Solo estoy revisando el lugar un poco. Ah, vale. Nada, sigamos caminando. Nada, sigamos caminando. Perdón, perdón. Vale, vale, vale. O sea, si me voy lejos, también pasan cosas, chicos. Vale, esta vez lo voy a seguir. Pero creo que para la siguiente puedo escaparme e ir a otro lado. Vale, y eso me imagino que será un nuevo final también. Vale, vale, vale. Dime, guardián. ¿Alguna vez has pensado en un mundo gobernado por ti como este? ¿Un mundo gobernado por mí? No, la verdad, no había pensado en eso. No, no. La verdad es que nunca lo había pensado. Pues no, mi crack. Vale, ¿y dónde está la tuipapilla? Ya veo, dice el no, no. Ah, mira, ahí arriba está Poe, chicos. Es por acá. ¿Lo vieron? Vale, ya llegamos, creo. Sí, sí, sí. Estamos subiendo. ¿Qué dices, crack? Vale, habrá que subir por acá, ¿no? Ahí llegamos. Y aquí debería estar Nono y Poe, ¿verdad? Sí, 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 mira. Ahí está Poe también. ¿Puedo hablar con Poe? ¿Qué me dices, Poe? Poe, ¿eres tú? Tic, 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 tic. Vale, no me dice nada. Vamos a hablar con Nono. Mi plan casi está completo. Los Newborns se están apoderando de las tierras, librando al mundo de todos los seres vivos. Los militares están tratando de detenerlos, pero están superados en número y no lo lograrán. Eso es mucha papilla. Sí, estamos en las instalaciones de la creación de papillas. Lo que ves ante ti es el principal suministro de papillas. Viaja a través de tuberías hasta las máquinas de papillas. Esto es lo que infecté. ¿Y ahora qué? Así que, ¿y ahora? Ahora es el momento en que te vuelvas uno con el nuevo mundo. ¿Qué quieres decir? No estás renacido. Todavía tienes un potencial sin explotar. Debemos arreglar esto. Debes comer la papilla infectada. Mejor no, Brody, no. No pensaste que podrías salir vivo de esto, ¿verdad? Pensé que entendías el nuevo mundo. Pues, olvídalo, me voy. Me temo que no tienes elección. ¡No, amigo! ¡Pero yo me arrepentí! ¡Yo quiero ser bueno ahora! Me tiraron igualmente a la tubipapilla. No puede ser, chicos. ¡Oh, my gosh! Es una pena que hayas perdido las piernas en la caída. No importa. ¡Oh, my gosh! Loco, es el final. Es hora de que obedezcas mis órdenes. No, finalazo, ¿eh? Ahí es donde quedo sin pierda. Final arrepentido. ¡Oh, my gosh! Vale, vale. Pero este es el arrepentido. Vamos a ir con el final. Que no me arrepiento. Que seguimos. Seguimos adelante. Aquí estamos de nuevo, chicos. En la fábrica, ¿ok? Pero aquí, para sacar el siguiente final, al parecer tengo que decirle que sí a todo y tirarme a la piscina. Pero, claro, antes perdí las piernas. Por eso fue como diferente. Aquí vamos, entonces. Seguimos a Nono. Vamos a llegar a la misma zona de antes. Miren, aquí ya estamos. Entonces, subimos rápidamente. Vamos a hablar, entonces, con Nono esta vez. Pero le vamos a decir que sí. O sea, que me quiero transformar en un monstruo. Ahí voy a perder, sí, mi mente y todo. Pero, bueno, le voy a decir... Ya veo. Ya veo. Ahora es el momento en que te vuelvas uno con el mundo. No estás renacido, así que tenemos un potencial. Y vamos a meter... Estoy listo, digámosle. Estoy listo. Bueno, así es como deben ser las cosas. Se viene, ¿eh? Estoy impresionado con tus elecciones. Serás el mayor renacido de todos. Ahí está, chicos. Ya soy un renacido. Este es el final maligno, maligno, pero de los peores. Me servirás bien. Final malvado. Aquí ya utilizamos todas las elecciones malas para llegar a esto. ¿Ok? Me transformo ya en el New World malvado. Pero creo que hay otro final que es irme de ahí. O sea, irme a otro lado. Parece, ¿eh? Miren, volvemos a este punto de la fábrica. Pero ahora me voy a ir para donde sea, chicos. A ver qué pasa. Mira, ahí viene Nono. Y yo me voy. Me largo. ¿Qué es este lugar? Aquí es donde se hacen las papillas. Bla, bla, bla. Y él me dice, sígueme. Tenemos que ir a... Me quiere transformar, ¿no? Entonces yo, si me voy por acá, por ejemplo. Me puedo ir por acá. Dice, ¿qué crees que estás haciendo? Solo estoy revisando el lugar un poco. Estoy revisando, bro. Está bien, pero no te quedes ahí mirando todo. Sígueme. No, me voy. Yo me voy, me voy, me voy. Adiós, brody, adiós. ¿Qué crees que estás haciendo? No es asunto tuyo, le va a decir. ¿No es de mi incumbencia? ¿No estás de acuerdo con mi plan maestro? Sí. ¿Y cuál es el problema, maldita aspiradora? ¿Estás seguro de que quieres luchar en este momento? Bueno, hubiera sido mejor si reconsideraras tu respuesta. Me mató el Po. ¿Es en serio, chicos? Y ese ha sido otro final. Ese ha sido otro final. ¡No! Epicardos, chicos. Este juego me ha encantado. Todos los finales, todos los secretos. Vimos hasta un capítulo nuevo con Lala. Quiero que dejes muchos likes si quieres más Slendytubies en el canal. Porque se vienen cositas con Slendytubies. Y vamos a estar subiendo cosas si dejas muchos likes. Así que nos vemos, amigo, en el próximo video. Mira, Bumi, ya hemos llegado al final de este video. Si quieres ver un video nuevo, puedes darle click a ese que está por allá. Mira, en el cielo. Dale click ahora, no seas malo. ¡Suscríbete!